qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal disculpen la ausencia de los mismos durante estos días no hemos podido por falta de tiempo pero ya estamos aquí con la ave x de magneto ok les voy a mostrar cómo es la rotación de este personaje rápidamente vamos a empezar con la 3 cortamos con la 4 cortamos la 5 cuando toque el puño al piso con la 2 y la 1 luego seguimos con la 3 4 2 1 la 5 toca el puño al piso la 3 y activamos el primer tier 3 el t3 lo vamos a cortar a los 4 segundos o cuando tengas lista la nuevamente la habilidad número 3 y continúas con la rotación ok para cancelar el rugido vamos a usar a cíclope sin la necesidad de cambiar ahí les voy a explicar más adelante cómo hacerlo ok les muestro ya las estadísticas del personaje como ven sólo lleva tres bendiciones de odin les falta todavía despertar al máximo los isos y en las opciones de uniforme no hemos comprado ningún uniforme para él bien aún así el personaje logra hacer 4.2 millones y bien para cancelar el rugido no va a haber necesidad de cambiar ya que cíclope sale como saltador para el primer rugido siempre encaja perfecto cíclope sale justo cuando hace el rugido para el segundo vas a activar el bono de equipo ok ese escudo de de shield y para el tercer rugido vas a detenerte en el segundo 0 39 0 40 ya no le pegues a la bestia hasta que haga el rugido y ahí es cuando atacas y cíclope va a salir ok lo van a ver en la bx y pues sin más amigos te invito a suscribirte al canal si no lo estás a dejar tu like ya que disfrutes de este vídeo hasta el próximo saludos 2 1 2 1 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!